Abran las puertas, dice la Liga MX. Después de que el gobierno de Jalisco y Chivas anunciaron que se abren las puertas del Estadio Acron, en la Liga se anunció que todos los clubes que juegan la liguilla pueden hacer lo mismo. Así como lo oyen, cracks, por parte de las autoridades del fútbol mexicano, los estadios ya pueden abrir y como fue hace unas semanas que se dieron las primeras reaperturas, hay protocolos que seguir. Sin embargo, cracks, aquí viene el freno. Para poder abrir, necesitan que las autoridades de gobierno de donde juega cada equipo autoricen. Así que ese paso será el que los clubes que quieran meter afición al estadio deberán superar. Por ejemplo, en Puebla ya dijeron que no, que ahí no se va a permitir el regreso de la gente al Estadio Cuauhtémoc. Mientras que la América, por medio de un comunicado, anunció que no hay intención de abrir el Azteca y pidió a sus aficionados que mejor disfruten de los partidos desde su casa. Cracks, ¿qué opinión les deja este tema? Déjenla en los comentarios. Cracks, y si quieren estar siempre bien informados, suscríbanse a este canal. Y quédense hasta el final del video porque hay muchísima información que ustedes tienen que conocer. Y siguiendo con esto de la liguilla, previo al Clásico Nacional, habló Giovanni Dos Santos, que pinta para ser titular, y pues le preguntaron si en algún momento pudo jugar o jugaría en Chivas. Esto fue lo que dijo. Yo soy aficionado en América desde muy chico, desde que mi papá jugó acá. Y pues bueno, la verdad que estando aquí te das cuenta de la magnitud, como jugador de lo importante que es un partido contra las Chivas. Y la verdad que, ¿por qué no? La segunda pregunta, soy americanista de corazón. Mientras que en Chivas, Fernando Beltrán mandó mensajito al Piojo Herrera, que hace unas semanas dijo que el rebaño no se metía a la liguilla. Es una serie complicada, obviamente, como cualquier partido de liguilla. Un rival que no es nada fácil, obviamente. Como tú dices, él decía que nunca nos veían acá. Bueno, ya estamos acá, ya veremos qué pasa mañana, qué pasa el sábado. Vámonos a Europa, cracks, específicamente a Italia, en donde se volvió a hablar del Chucky Lozano y se habló bien, pues creen que el fuerte gasto que hizo el Napoli por él la temporada pasada valdrá la pena. Lozano es un futbolista en el que yo hubiera invertido para un club de primer nivel. Tienen las características adecuadas para enardecer al pueblo napolitano. Declaró Pierre Paolo Marino, exagente del Napoli. Por otro lado, en la Gazzetta de lo Sport, hablaron así del cambio de actitud de Lozano. Rompió el partido después de haberlo hecho en Parma y con Génova. Dejó en la casa al gemelo triste y despeinado que se vio el año pasado. Así que cracks, el gemelo bueno del Chucky ahora está en la cancha. Después de varios meses fuera por una lesión en el tobillo, el PSV anunció que Eric Gutiérrez regresó a los entrenamientos. América ganó la demanda y el independiente de Argentina deberá pagar 1.5 millones por el traspaso de Silvio Romero. Vamos a dejar la cancha por todos nosotros, cueste lo que cueste. Es el mensaje que envió Nahuel Guzmán en sus redes sociales. Jesús Ramírez, directivo de Pumas, dijo que si hay buenas ofertas por cualquier jugador, no descartan su salida. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico. Dijo Matías Almeida a los argentinos que demeritan su trabajo. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video recuerden dejarle su like, compartirlo, seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscribirse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!